Esta canción ayer, así es que ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales Si esto suena como a comercial, pues ese es su comercial ¿Verdad? Entonces, a mí si les gusta esta canción que viene incluida en este disco que se llama Fue un placer conocerte, esta canción del maestro Juan Gabriel Que dice así muchachos, ¡Venga! No vale la pena, porque tú me piensas, porque es un poquito Y si yo me llego, me siento que quiero irte tardito No vale la pena, porque tú me estás vestida, casi no te veo La canción es buena, la vida es la única, pero no vale la pena, pero no vale la razón No vale la pena, porque tú me estás vestida, casi no te veo